Este martes la Tolda Blanca anunció el apoyo a Henry Falcón para su reelección como gobernador del Estado Lara, esto según ellos para fortalecer la unidad en la entidad. La precandidata a la alcaldía del municipio Iribarren, Sobella Mejías, informó la llave. Yo, Sobella Mejías, igualmente, anuncio en mi carácter de candidata a la alcaldía del municipio Iribarren, el apoyo al gobernador Henry Falcón para su reelección como gobernador. En lo anuncio, primero, para fortalecer la unidad. Segundo, asegurar el triunfo y luego para una mejor captación del voto opositor. En mi condición de candidata a la alcaldía es el apoyo de Sobella Mejías a esta candidatura para la reelección. De manera tal que podamos estructurar una campaña monolítica y con criterio de éxito en los siguientes términos. Pablo Pérez, presidente. Henry Falcón, gobernador. Y Sobella Mejías, alcaldesa del municipio Iribarren. A pesar de la decisión de la dirección general de la mesa de la unidad, la precandidata aseguró que acatan las líneas. Bueno, porque ya las cartas están echadas y es una realidad política. Eso se decidió, lo tenemos que acatar y Sobella Mejías está planteando y haciendo su posición como debe ser, fortaleciendo primero la unidad. Yo pertenezco a la mesa de la unidad, habrá que preguntárselo a Henry Falcón y él les dará la respuesta a ustedes si lo acepta o no. Pero es que no es Sobella Mejías, es que nosotros pertenecemos a la mesa de la unidad democrática. El partido AD apostará a la llave en Lara con el gobernador Falcón, quien mantiene postura con los candidatos del partido Patria para Todos. Carolina Escalona, Más Noticias 24.